Hola, mi nombre es Patricio Sandoval, me matriculé en Ingeniería de Ejecución Electrónica. Hola, mi nombre es Mauricio Uribe y me matriculé en Ingeniería Civil Informática de la UBB. Me llamo Nicolás Torres, me matriculé en Ingeniería Civil. Hola, soy Erick Valdebenito, estoy matriculado ahora en Ingeniería Civil de la Universidad del Bio Bio. Hola, mi nombre es Alexandra Matus Córdoba, yo me matriculé en la carrera de Contador Público Auditor. Soy Bruno Castillo y yo voy a estudiar Ingeniería Civil Informática. Mi nombre es Manuel Baldonado y me matriculé en la carrera de Ingeniería en Electrónica. Hola, me llamo Nicolás Sepúlveda y me matriculé en la carrera de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática. Mi nombre es Paul Salazar, Ingeniería en Ejecución Eléctrica. Mi nombre es Diego Sebastián Laloces, Ingeniería Civil Eléctrica. Hola, soy Luis Rodríguez y me matriculé en la Ingeniería Civil Eléctrica. Me inscribí en la UBB porque se escucha que es súper inclusiva, integral para alumnos nuevos y que los profes son muy buenos. La verdad es que se nota la amabilidad, a diferencia de otras universidades, porque igual yo estuve en otra UB antes de venir acá. Y la diferencia en el ambiente, en especial en el trato, es algo que igual influye harto en cómo uno va a desarrollarse acá como persona. No es solamente un estudio o desarrollarse en la teoría. Entonces igual lo encuentro que es súper positivo que tiene la UBB y estoy feliz de estar acá. Escogí la UBB porque he escuchado que era una buena UB. Además, fueron dando harta charla al colegio y fuimos a hartos eventos que hicieron en distintos locales. Escogí la Universidad del Bio Bio por su infraestructura, por la acreditación que tiene la carrera, que son cuatro años, y por las áreas verdes que tiene. Yo elegí la UBB porque es la única que tiene contador público auditor, también porque está acreditada y por su prestigio. Yo escogí la UBB debido a la recomendación de amigos y familiares y también por el prestigio para la ingeniería. Escogí la UBB debido a las charlas que dan en mi liceo y todo eso y me llamó la atención desde el primer momento. Yo escogí la UBB por su prestigio en ingeniería y su alta opción a beca y crédito dentro de ella. Yo elegí la universidad por su infraestructura, por la calidad de docentes y porque me parece un buen ambiente. Bueno, me parece que es bonita, me ha agradado bastante. Escogí la UBB porque tiene un gran prestigio y por vocación. Yo siento orgullo por mi hija que ya está matriculada en la UBB y siento mucha felicidad por ella porque va a estudiar la carrera que a ella le gusta y en la universidad que ella escogió. Estoy orgulloso de mi hermana, mi hermana menor, de que pueda entrar a la universidad, un nuevo proceso para ella. Bueno, yo estoy orgulloso porque mi hijo entró a esta universidad porque aparte que es bonita, la gente es muy amable, el recibimiento es espectacular, no es como decía él que no es un trato cualquiera. La amabilidad se destaca y se nota que es una buena universidad y muy orgulloso de mi hijo y de todas las personas que él tiene que estudiar. Yo siento orgullo porque ya se va a convertir en un profesional y va a salir adelante. Yo me siento muy orgullosa por él, porque pueda cumplir sus sueños, sus metas y que pueda entrar a esta universidad, que es muy buena. Bueno, me siento muy orgulloso. Es el sueño de todo padre lo que uno no pudo ser y se ve reflejado en el hijo, ¿no es cierto? Uno pone todo su empeño para darle el apoyo al hijo, ¿no es cierto? Para que... Es el sueño de uno realmente. Uno es uno que se engrandece con este porque él va a recibir título, pero se engrandece uno también como padre, ¿no es cierto? Orgullo que haya pasado nuevamente una etapa más en su vida, confiando que esta va a ser mejor, segura de lo que mi hijo va a hacer, segura de la institución donde se está matriculando. Alegría, eso. Realmente estoy alegre. De haber matriculado a mi hijo es un orgullo, porque una madre quiere lo mejor para sus hijos, para que tengan un bien pasar, un bienestar. Y qué mejor. Y le deseo lo mejor, que le vaya súper bien. El prestigio, bueno, porque está la carrera aquí, incluso hasta los profesores también se la recomendaron. Y espero que le vaya súper bien. Emoción, porque es mi primer hijo que se viene a la universidad. Muy emocionada. Yo soy UVB. Nosotros somos UVB. Nosotros somos UVB. Yo soy UVB. Nosotros somos UVB. Ahora somos UVB. Ahora nosotros somos UVB. Nosotros somos UVB. Nosotros somos UVB.